Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro programa de entrevistas más que palabras, un programa en el que como siempre les ofrecemos toda la actualidad informativa de nuestra provincia y también de nuestros pueblos. En esta ocasión, en el día de hoy, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de emprendimiento y para ello, qué mejor que la compañía que nos espera esta noche, Joaquín Fernández, el CEO de la empresa Esnel Sierra. Muy buenas Joaquín y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno Joaquín, por la zona muchos conocerán a Esnel, pero para aquellos que no lo conocen, ¿qué es Esnel, qué es esta empresa y quiénes son los que formáis parte de ella? Pues es una empresa que se creó hace cinco años, es realmente nueva y todo el mundo conoce ya a Esnel, vaya donde vaya, por donde vaya, siempre ya nos encontré todos los sitios. Y ya nos pensé que era hace unos cinco años más o menos y nada, un proyecto que decidimos de traer las telecomunicaciones al pueblo porque en aquel tiempo ya está mucho más, la diferencia ha mejorado bastante, pero antiguamente no había nada de comunicaciones. Entonces pues yo con mis socios decidimos de emprender el tema de telecomunicaciones aquí en mi pueblo y desde aquí empezamos a salir toda la sierra entera, entonces fue el primero que se montó. Y entonces pues nada, comenzamos con el proyecto con mucha ilusión y con mucho esfuerzo al principio, muchísimo trabajo, contratando a la gente, intentando formar a la gente y hasta que hemos llegado a un punto que nos concentró la provincia de Huelva. Como nos comentas, principales a la labor de formar a las personas, a vuestro equipo, a quienes os iban a acompañar en Esnel Sierra, pero por otro lado, ¿cuáles son los objetivos primitivos que os marcabais y por otro los estáis cumpliendo? Pues el objetivo principal ha llevado a la comunicación a todos los pueblos que podíamos darle cobertura. Seguimos luchando para todavía más pueblos, pequeñas aldeas, que es lo más complicado, y los objetivos se van cumpliendo, la verdad. Hay que llevar más pueblos, más gente, más clientes, la gente confía en nosotros, todos los clientes están con nosotros por nuestro trabajo, nuestra labor. Y nuestro objetivo principal era, claro, que además de las comunicaciones, es intentar de toda la mano de obra, todo el trabajo laboral que se puede hacer, que sea con gente local, que nunca entre de fuera y que todo se quede en esta zona. Ese es el objetivo, por ejemplo, se está cumpliendo muy bien, tenemos toda la gente de nuestra zona, de por donde estoy, pues tengo gente de distintos pueblos, independencia de donde estoy, y se va ampliando cobertura en todos los pueblos donde estamos ubicando nuestras redes. Además de ese objetivo que, como me dice, lo estáis cumpliendo, Joaquín, tenéis otro objetivo que es el más relacionado con la parte social, esas colaboraciones con entidades y organismos de los pueblos también, donde actuáis, ¿no? Sí, porque somos de aquí, nos conocemos todos. Entonces, claro, tienes que, tienes una empresa en la cual, si la población confía en ti, tú tienes que confiar en ello. Entonces, hay una labor social nuestra que colaboramos con equipos de fútbol, con hermandades, con ayuntamientos, con colegios, como el tema de mascarilla, equipación de los chiquillos, cositas así, que además influye mucho en la sociedad, porque hay asociaciones, por ejemplo, con muy, muy poquito presupuesto, como por ejemplo la tenemos en una asociación aquí en Cortegana, que ayer se ponen en contacto conmigo, para apoyarle a unas ayudas. Pues yo, estamos llegando a un acuerdo, en principio va a ser todo que sí, ya saldrá la publicidad, y tienes que colaborar con esa gente, porque son realmente asociaciones que si tú no colaboras, o las empresas en general de la sierra no colaboran con ellos, desaparecen. Y la cuestión es que siempre sigan ahí, le estemos apoyando y ayudando. Al final es como un apoyo mutuo, ¿no?, entre unos y otros. Sí, claro, también para intentar de que, como dicen, la España vacía, no intentemos eso, al revés, chubámosla. Joaquín, por otro lado, y esto es también parte de lo que te trae a esta entrevista, en el pasado año 2021, precisamente uno de estos proyectos que estáis llevando a cabo desde el NEL Sierra, fue premiado con esos Emprende de Masa, con esos premios Emprende de Masa. ¿Cómo fue para vosotros recibir este premio, entre todas las convocatorias que se presentaron? Pues realmente fue una sorpresa. Fue un proyecto bastante largo, me llevé mucho tiempo con este proyecto, con mi ayuda de mis socios, lógicamente, y era tantísimo trabajo, que digo, esto va a ser bastante complicado ganarlo, habrá mucha gente que dan, lógicamente, ganar ese premio, y nosotros tenemos todo nuestro esfuerzo por ganarlo. Entonces, claro, pues, tuve mucho tiempo con ese proyecto aliado, hasta que se presentó, y me llamaron que lo había ganado, no creía. O sea, yo cuando me dijeron de Masa que había ganado el primer premio, yo me quedé un poco sorprendido, y nos pidieron que era un buen trabajo, un buen proyecto que hemos presentado. ¿Cuál fue concretamente ese proyecto que presentaste y que fue ganador de los premios Emprende? Pues el proyecto se basaba en las telecomunicaciones, en la mejora de las telecomunicaciones, en pueblos donde realmente o había escasez en telecomunicaciones o no había una libre competencia. Están las empresas grandes, como todos sabemos, te dan un precio, y eso es lo que hay, y si no, pues, nada. Entonces, claro, pues, hemos llegado a Pueblo, en el cual tenemos mano de obra local, que es muy importante, tenemos tienda local, con gente local, que es lo que queremos nosotros, y tienes una competencia en la cual tú ya puedes rivalizar con las empresas grandes. Este proyecto se está desarrollando actualmente, ¿cómo lo estáis gestionando? Sí, va un poquito atrás a ellos por el tema de esta del coronavirus, estamos un poquito atrás a ellos, pero, por ejemplo, Habú arrancó, la planta arrancó, creo que fue en septiembre, mediados de septiembre, está operativa, a 100%, y gracias a Dios, pues, la gente de Abú confía en nosotros. Tenemos muchos clientes, aunque para que no, pero hay muchísimos clientes ya en Abú en cuestión de meses. Y el tema era, eran dos proyectos, era uno la producción de Abú y otro la producción de Galarroza. En Galarroza estamos en el despliegue, sobre, según me han informado los técnicos hace un ratito, pues, sobre un 35 o un 40% de despliegue está hecho ya en Galarroza. Se prevé que sobre final de marzo, más o menos, principio de abril, se arrancaría la planta y ya estaría operativa al 100%. Joaquín, ¿cómo han funcionado otros proyectos de este tipo que habéis llevado a cabo en otras poblaciones, en otras zonas? Pues, muy bien, la verdad. O sea, nosotros hemos llegado a un pueblo, hemos instalado toda la planta, hemos hecho el arranque de la planta y, nada, tirando el primer cable el primer día, la gente, ¿cuál es el teléfono? Información, hemos quedado de alta ya. Claro, la gente es muy acogedora con nosotros, dejando la autorización para pasar los cables sin ningún problema. No había problemas así, que sea muy buenos con el tema de cableado. Y el día que se iba a ir dando el cable, íbamos anotando a la gente que se quedan de alta con nosotros. Entonces, claro, que tú llames a tu vecino, que es tu técnico. Tú estás, por ejemplo, en Rosada la Frontera, por no decir que Ortega, no me decís a otros pueblos, Rosada la Frontera, pues que llames a una avería y llames al técnico, que es vecino tuyo. Oye, mira, Raúl me pasa esto. Iba ya mi técnico y se arregla en cuestión de minutos. Decía, claro, los clientes no están pagados. Es que el servicio que tenéis de lunes a domingo, que ellos llame, me cojan el teléfono y me lo arreglen en cuestión de minutos o de horas, es el servicio que nosotros queremos. Entonces, claro, la gente, los pueblos están muy, muy contentos con nosotros. Quizás a veces más importante, más allá de los precios, Joaquín, no sé si estás de acuerdo conmigo, esa cercanía, ese trato cercano que vosotros ofrecéis desde el NEC. Sí, nosotros no tenemos un precio competente, pero tampoco es una cosa, porque según gasto de la empresa, tú tienes los márgenes. Y, claro, pues según la empresa, el precio es asequible. Pero lo que tú dices, lo importante no es el precio, es la confianza que tú tienes con el técnico que va a tu casa, que lo conoces de toda la vida, concientas por el pueblo, ha entrado en tu casa un montón de veces. Y, claro, como tengo un técnico en cada pueblo distinto, el cliente lo adquiere. Esa es la cercanía hacia la empresa. Hay clientes que me han dicho, Joaquín, a mí no me importa lo que tú me cobres. A mí lo que me importa es que yo cuando llame por teléfono, me cojan el teléfono y en cuestión de minutos o una hora o dos horas tengo reparado todo el sistema. Eso es lo que yo quiero, que yo llame a mi vecino un fin de semana, y que a mí es mi vecino, el técnico a mí es mi vecino, y viene en cuestión de minutos lo tengo reparado. Entonces, los clientes ven la cercanía, la gente que está trabajando de su pueblo, ven las tiendas, que la gente que está en las tiendas son de su pueblo, que cuando tienen un problema se hacen con un punto de venta nuestro, que son el mismo pueblo, no se tienen que desplazar, ni llamar a un teléfono, o de la persona que no conoce, que es lo importante. Que tú tengas por teléfono, depende de por dónde estés, a la oficina, y si entres para contestar, pues, el chaval que tú has conocido de toda la vida en el pueblo. Joaquín, antes nos has hablado cuando mencionabas esa parte de colaboración social que hace también ESNEL con otras entidades o asociaciones de los municipios donde actúas, nos han mencionado la importancia de esa colaboración mutua. ¿Habéis sentido también la necesidad de esa colaboración, de esa colaboración, podríamos llamarlo, que ha realizado Maza con vosotros a través de este Premio Emprende? ¿Es un empujón más en este proyecto que se va a cabo en el Sierra? Pues, bueno, por supuesto que sí. Nosotros teníamos un proyecto, Jabú, ¿vale?, en principio, y la idea era en Galarroza, pues, no se sabía exactamente del proyecto. Gracias al proyecto que se presentó a EMAXA y ganamos el primer premio, el empujón ha sido bastante grande, porque ten en cuenta que gracias a ese premio hemos desplegado los dos pueblos a la vez. Se nos termina Jabugo, arranca Jabugo, tarda un tiempo porque entre arranque de planta y alta de clientes, a menos te lleva dos meses, tres meses, que es lo que vamos a menos a tiempo, y empieza a desplegar de Galarroza. Que a lo mejor, aunque sin esa ayuda, pues me voy a ir a Jabugo, y que a lo hace hubiésemos esperar un poquito más, ¿vale? Pero gracias al premio de EMAXA, se lo agradezco muchísimo a ellos, hemos desplegado los pueblos a la vez, ¿vale? Que eso en ninguna de las redes de Esnel prácticamente no se ha hecho. Desplegar a un pueblo y terminar por el siguiente prácticamente es muy difícil. A través de tu experiencia, Joaquín, de lo que tú has vivido con Esnel en Sierra, ¿crees que es difícil emprender o que podemos encontrar trabas en el camino a la hora de emprender? Hombre, trabas en el camino y siempre te vas a encontrar una cosilla siempre, pero poquita cosa. La cuestión es ser fuerte y decir, tengo un sueño y quiero hacerlo. Si mañana te dicen no, pasar te dicen no, al otro te dicen no, al otro te van a decir que sí. Entonces lo único que hay que hacer es un poquito insistente y tener un sueño en el cual, un proyecto en el cual tú dices, pues quiero montar este tipo de negocio. Tú ves que con el tiempo al principio cuesta trabajo, cuesta muchísimo trabajo, muchísimas horas, pero con el tiempo te das cuenta, si tú crees en tu propio proyecto, siempre seré para adelante, siempre. ¿Cuál sería, por tanto, el mensaje que darías a todas aquellas personas que nos ven, que nos escuchan en estos momentos, precisamente, y a colación de ese emprendimiento del que estamos hablando? ¿Qué mensaje que darías? Pues, como empecé desde el principio, tienes un sueño, lucha por él, si te caes 20 veces, te levantas 20 veces, eso no pasa nada, y todo el mundo nos caemos, y con el tiempo, no es a corto tiempo, a largo plazo, lógicamente, siempre vas a decir, pues he logrado el sueño que yo quería, que era mi proyecto, mi proyecto es esta empresa, en este caso nosotros en él. Pensamos también en el futuro, Joaquín, ¿cómo ves el futuro de las telecomunicaciones en nuestros pueblos, en los pequeños municipios rurales de la provincia? Pues mira, tenemos un proyecto nuevo que nos ha pasado a Diputación, es una cosita nueva, 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 no se puede hablar todavía mucho del tema porque está muy verde, que es para mejorar toda la infraestructura de las aldeas y las pequeñas poblaciones de toda la sierra, ¿vale? Es un puesto nuevo que tengo ahora. He estado pendiente de unas cosillas y quiero mejorar todas las comunicaciones en todas las aldeas, ¿por qué? Porque Corteana, por ejemplo, pueblos grandes como Jabugo o como Rosal, por ejemplo, tenemos el caso del repilado, por ejemplo, también, esos pueblos ahora mismo las comunicaciones las tienen más o menos casi, pues yo diría que al 80 o al 90% habrá sitios fincas, campos, sitios donde no lleguemos, ¿vale? Pero que entre el 80 y el 90% de cobertura total, que está bastante, bastante bien. Hay pequeñas poblaciones, pequeñas aldeas que están cero, o sea, que no hay nada, que no tienen ni cobertura con un móvil. En el caso de la Corte, que ha pasado actualmente, o Puerto Lucía, estamos ahí en Valdelamusa, por ejemplo, pues estamos en ello, el arranque de Valdelamusa vamos a hacer ya en breve y San Termo pues arrancó hace unos meses, más o menos, estando en las pedanías de Corteana, ¿vale? Tanto en Corteana como en Aroche, lo que es Jabugo, que a la hora de todas las pedanías hay que mejorar los servicios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay un proyecto en el cual se va a mejorar todas esas pedanías. ¿Cuántas de ellas? Ahí es donde entramos nosotros. Hay que hacer el proyecto de las comunicaciones de cada aldea. Pues Joaquín, sin duda, un proyecto muy ambicioso que esperemos saber y conocer mucho más próximamente. A ti te agradecemos que nos hayas acompañado y esperemos que de verdad esos proyectos los veamos también reflejados en nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que Palabras. Les emplazamos como siempre a continuar visualizando nuestra programación y les recordamos que toda la información de actualidad la encontrarán tanto en Más TV Vuelva como en Onuba Actual. Noticias, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!